también impresionante, el de la mujer acusada de matar a sus propios hijos, tres, en Los Ángeles. Admitió haber cometido este crimen. Liliana Carrillo dijo en una entrevista para el canal de televisión KGET que ahogó a los tres pequeños, todos menores de tres años, para mantenerlos alejados de su padre, quien supuestamente está involucrado en la trata de personas. Dijo también que prefirió matarlos para evitar que sufrieran torturas y abusos constantes por el resto de sus vidas. También indicó que desearía no haber cometido este crimen.